Pérdidas de hasta 2.5 millones de pesos, importadas por los comerciantes de pinos, encargan de abastecer a las diferentes ferias organizadas en la Metropolitana de Monterrey. Vamos a contarlos, pero se estima de 5.000 a 7.000 piezas de árboles. ¿Ha sido el peor año desde hace 15 años? Sí, tenemos 15 años vendiendo el pino de la familia, de tradición y es el primer año que nos quedamos con mucho volumen. Cerca de 7.000 pinos no fueron vendidos durante la temporada. Esto representó enormes medidas para los comerciantes. Pues son pérdidas muy grandes que todavía no se evalúan, pero andan alrededor de 2.5 millones. Varios trailers cargados con los pinos, aún empaquetados, fueron vendidos a los centros de acopio del municipio de Monterrey, donde fueron titurados y convertidos en abono. Darle un poquito un fin de no quemarlos así sin tener un resultado y vamos a abonarlos aquí en el gobierno de Nuevo León y lo va a servir para parques y todo eso. Los comerciantes aseguran que las pérdidas fueron generalizadas en lugares como Guadalajara, Puebla y el distrito. No, el espíritu lo tienen, lo que pasa es que yo creo que la crisis sí les pegó bastante aquí en Nuevo León. Me he estado contactando con la demás gente de México, Guadalajara y fue igual, se bajó mucho la venta. Ahora, solo les queda esperar que el próximo año 9 la economía de los regionales nos mejore y que las próximas ventas navideñas fueran algo de lo mucho que este año perdimos. Con información de Lucero Rodríguez, Telediario.